El ministro Rogelio Frigerio cerró su visita a la provincia de San Juan con un fugaz acto de cambiemos en el sirio-líbanés. Tan fugaz que apenas fueron unos minutos de exposición que tuvo justamente el ministro hacia distintos políticos y también allegados a cambiemos que estaban presentes en uno de los salones del reconocido edificio histórico. San Juanino. El tema fue cuando terminó el acto y empezó la locura por la selfie con el vistoso ministro de cambiemos. Tímidamente se acercaron a algunos dirigentes políticos como por ejemplo Jimena Martinazo, pero los que tomaron la aposta primero fueron la juventud de cambiemos y luego otros adeptos que se habían presentado para escuchar justamente al ministro y también figura importante de cambiemos a nivel nacional. Las mujeres, tal vez las más seducidas por la figura de Frigerio, fueron las que encendieron los primeros flashes ante justamente la pasada del ministro, pero luego empezaron a sumarse también los varones. Muchos abrazos, besos y mensajes al oído, obviamente todos de apoyo. Es más, hasta algunos políticos como el caso de Rodolfo Colombo fue por momentos un fotógrafo improvisado para que cada uno de los sanjuaninos que se habían acercado al lugar se quedaran con el recuerdo del paso de Frigerio por nuestra provincia. Gracias. Gracias.